Llegamos al último segmento, la parte final de esta tertulia de lunes 22 de mayo del año 2023 para escuchar telegramas o inquietudes personales de cada uno de los cuatro. Miguel, Mariela, Diego, Santiago. ¿Quién va? ¿Quién va primero? Diego, ¿tú trajiste telegrama? No. Sí, tengo, tengo. Ah, bueno, entonces empezamos contigo y después vamos a Miguel, dale. Yo, bueno, en realidad voy a recomendar un libro y felicitar a un contartulio acá. Bueno, el fin de semana termine de leer El Laboratorio Uruguay, Estensoro, ¿no? Y bueno, le preguntaron a Miguel, la verdad. Exacto. Ponelo de vuelta en pantalla, a ver. Ahí está. María Eugenia Estensoro y Silvia Neistat. Sí, dale. Ahí está. Está muy bueno. Bueno, la verdad que es una gran carta de presentación de Uruguay. Yo diría que cuando Uruguay 21 y todos esos organismos salgan al exterior a hacer, lleven este libro porque es nuestra mejor carta de presentación. De lo que es el Uruguay, vos decís, qué país que tenemos, qué país que hemos hecho, los partidos tradicionales y el Frente Amplio y los demás partidos, la civilidad, la democracia, habla cosas preciosas. En algunas vos decís, bueno, no es tan así, pero el capítulo sobre la innovación y el laboratorio de innovación y del conocimiento científico y todo eso para adelante está muy bueno. Habla de Uruguay para adelante. Me preocupa. Y ahí felicito a Miguel, la verdad, porque entrevistaron. Estaba muy bueno todo lo que contás. Lo que hiciste, lo que hiciste, que es en definitiva lo que expresa el libro. Así que reconocerte eso y felicitarte. Preocupa que en el libro hay ciertas cosas que me da la sensación que hablan más del Uruguay que pasó y no de que tenemos por delante. Cuando habla de algunas cuestiones políticas, de convivencia, democráticas, ahí hablan, se emocionan las periodistas, los argentinos, el abrazo de Sagnetti y Mujica cuando se despiden del Senado, pues sí está, pero es del Uruguay que fue, me da la impresión. Nos tendríamos que emocionar si se dan un abrazo dos figuras políticas hoy de los que están tan en la oposición y que son los que van a estar gobernando en los próximos 20 o 30 años. Me preocupa, me inquieta más que nada, de que mucha cosa buena de las que narra el libro son más de un Uruguay que pasó que el que tenemos por delante. Me inquieta eso. Las autoras son dos argentinas que viven en Uruguay, ¿no? El título del libro, Laboratorio Uruguay, el pequeño gigante que sorprende en América Latina, claves para entender la democracia más igualitaria y próspera de la región, ¿por qué tantos extranjeros eligen vivir allí? Pregunto, ¿ya está a la venta en Uruguay? Porque había gente que lo venía trayendo de Argentina. Bien, bien, entonces hay que ir a comprarlo. Lo tengo anotado hace como un mes. Sigo, sigo ahora con... Sí, Miguel. A ver, gracias por las palabras, Diego. Yo en su momento apenas había salido el libro, lo compré y lo leí en digital y la verdad tiene cosas muy interesantes. Creo que en este momento mi único... No es mi... Nos está faltando una discusión de agenda del futuro que por diversas razones se han lentecido. Pero el libro realmente tiene cosas interesantes, tiene algunas precisiones que hay que hacer, algunos errores y eso, pero está, pero digamos... ¿Se les va la mano en el himno de Uruguay? No, no, no. A ver, o sea, les cuesta entender muchas cosas como pasan en Uruguay a alguien que viene a Argentina. Digamos, es para largo. O sea, sería bueno que la entrevistes un día... Sí, 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 lo tenemos pendiente. A María Eugenia. Mi telegrama era totalmente diferente. Me impactó una entrevista que le hacen a Kissinger en El Economist. Kissinger cumple 100 años, cosa que me tiene impresionado también. Y tiene una lucidez increíble para sus 100 años. Y el gran planteo de Kissinger es evitar una guerra mundial china-Estados Unidos. Y cómo... Esa es su gran inquietud. Y cómo la... El juego del poder, de la tecnología y de la inteligencia artificial, si no se maneja bien, puede llevar a un enfrentamiento donde los americanos y los chinos vayan a lo militar. Porque el no reconocimiento de uno del otro y de la importancia del uno del otro. Y realmente me pareció algo muy profundo, largo de leer, pero realmente como si está traducido... Calculo que en algún momento se traducirá al español y creo que vale la pena leerlo. Y pensar en el tema, uno no le da mucho corte a estos temas, pero creo que está sobre la mesa y es grave. Imponente. Mariela, Santiago, ¿hoy pasan? ¿O no? Bueno, ya que estamos... Cuando conversábamos de esta tertulia, recomiendo escuchar al presidente de la Unión de Exportadores en este momento sobre algunas incongruencias que estamos viendo en la política económica. Una perspectiva interesante para quienes estén interesados en los temas, muy preocupados por el encarecimiento de Uruguay frente no solamente ya a nuestros vecinos, sino al resto del mundo y los impactos que está teniendo en la competitividad de la economía nacional. Así que una recomendación. La pregunta que se publicó ayer en el diario El País, ¿no? Para una tertulia ese tema. Yo quería felicitar a Miguel también, sumarme, porque... No, pero pare, pare, pare de felicitar a Miguel. Nunca se lo digo, pero... Yo también lo felicito entonces para no quedar en offside. Para no quedar en offside te felicito. Porque hoy nadie discute el plan Sebal. Este, digo, también incluye un reconocimiento personal a Miguel, que sabemos que fue esencial en eso. Y bueno, y está bueno que sepas que nosotros sabemos. Así que, qué bueno que te reconozcan en el libro. Muchas gracias. Hablando de eso, hay una nueva película con el guión de Facundo Ponce de León y la productora de Pablo Casacu Huerta. Muy interesante sobre Sebal. Está en YouTube. Después, en tu caso, te paso el link para que lo dejes en la página de En Perspectiva. Impresionante, impresionante. Mariela de Marco, Diego Irasábal, Miguel Brechner, Santiago Soto. Gracias a los cuatro por acompañarnos. Nos dejamos ahora sí que continúen en el disfrute del feriado. Eso. Gracias. Un gusto. Saludos a la audiencia. Chau, Diego. Seguimos. Chau, Diego.